En este caso consultamos a los distintos comerciantes, porque esto termina impactando también en el sector comercial, como con las liquidaciones, liquidaciones anticipadas de invierno, porque hoy hemos vuelto todos a las mangas cortas. Sí, efectivamente, con estas temperaturas inusuales para esta época, se adelanta todo. Si bien es cierto, ya teníamos una entrada de artículos de verano, se fue pronunciando un poco más, así que estamos dándole prioridad a la ubicación de los productos nuevos, que son de la nueva primavera-verano, vendría a ser. Así que le estamos dando más lugar a esto. Sí, en algunos casos hay productos que ya vienen con precios para promocionar, para primer precio de oferta, pero estamos haciendo hincapié también en la liquidación de invierno. Si bien es cierto, van a llegar algunos fríos extemporáneos, pero bueno, el fuerte es la liquidación total de invierno, más algunas ofertas puntuales de verano, y bueno, para ello también a partir de mañana viene lo que es el Black Friday, donde se aprovecha también de liquidar productos de temporada a un muy buen precio. Se adelantó todo lo que es verano, está ingresando más lo que es verano, ya lo de invierno se mantuvo ahí, lo que estamos teniendo ahora, que son buzos, pantolenes buzos, se mantiene el precio, pero todo lo que está ingresando de verano tiene un descuento para que se maneje más el uso. Sí, tuvimos que armar percheros ya con poca invierno porque no se está saliendo, y ya lo que es remerita, lo que es colores, también lo que va cambiando, también lo que había remeras o remerones que de color de invierno, que son todo marrones, verdes, y ya están ingresando con otros colores, otros precios. Hay días que amanece medio fresquito y bueno, entonces como que cambiamos los percheros para adelante, lo que es camperitas, sotercitos, así, y cuando da estos días que estaba haciendo calor, como que lo mandamos un poquito más para atrás y mandamos todo para adelante, lo que es pollera, llorcito de jean, remeras.